¡Suscríbete al canal! Y todo aparentemente se debe, sospecho o deduzco yo a modo de opinión mía de que puede ser porque estaban arreglando una cosa o como siempre arreglan una cosa y se revienta todo el cliente. Y bueno antes que nada pues yo sé que muchos de ustedes tienen este problemita y déjenme decirles que yo deduzco que esto no se va a mejorar o arreglar hasta dentro de unas buenas horas y no es que termina siendo mañana. ¿Por qué? Porque está bien tarde y ya sabemos la mayoría en LAN, no sé si esto también pasó en LAS, por favor confirmenme abajo si esto también pasó en LAS en los comentarios. Ya que están por ahí peguenle una me gusta y suscríbanse carajo. Y realmente no sé qué carajos pasó pero todo se reventó el jueguito. Resulta que habían dicho más o menos el día de hoy a eso de las 8G MT-5 hora pacífico, la verdad no tengo mucha idea pero creo que eso fue hace rato de hecho. Y decía que habían desactivado las clasificatorias temporalmente mientras investigaban un problema que estaba teniendo impacto negativo en las partidas. Una cosa es que después también habían dicho que algunas opciones de pago no estaban disponibles por el momento y que uno de más servicios de pago no estarían en mantenimiento y no estarían disponibles hasta que finalice. Esto es porque mucha gente ha estado comprando RP y no le aparece. Hubo gente que recargó 30 mil pesos colombianos y no le aparecen en el jueguito. Pero aparentemente Riot Games estuvo reparando esto pero por desgracia petó el cliente. Ya saben arreglanle el sistema de pago pero el cliente dice pues me voy a cerrar a la verga. Y esto es lo que pasó hasta el momento. No se sabe hasta qué horas porque ningún Reuter o agente del soporte se ha identificado como tal. Y de hecho por más que se recarga la página no dice absolutamente nada. Lo cual demuestra que Riot Latam como dije en el video anterior de mi problema hacia la gente de Flammer en las Ranked y cómo está en el estado de las Ranked. Que si no lo han visto ahí se los dejo en la descripción para que vayan y lo miren. Pero más allá de eso esto demuestra la falta de actitud que hay en Latam. Es que de verdad somos un chiste gente de verdad. O sea ya voy a poner mi voz de man serio porque es que de verdad somos un chiste para la sociedad de Riot Games. No hay realmente una actualización sobre el estado del cliente. Es más dice que mensajes actuales no hay problemas o citaciones recientes que reportar. What the fuck. Es increíble lo que están haciendo con nosotros gente de verdad. Y solamente dice que las colas clasificatorias y algunas opciones de pago están deshabilitadas. Pero por lo demás no sé si la cerrada del cliente tenga que estar relacionada directamente con esto. Lo único que sé es que estaba en una Ranked. Y yo hoy esta noche pensaba llegar a oro sí o sí. Y no. Prenche Riot Games me tenía que cerrar todo el cliente. Carajo me siento como Barbacán. Justo cuando siento que voy a ganar la partida. ¡Pum! Mantenimiento en el server papá. Y pues nada gente. Esa es la noticia Flash News del momento. Si les gustó el video como siempre les agradecería que me dejaran un like. Y por favor comentenme si esto ocurrió en todas las regiones. O solamente nos pasó a LAN y LAS. Porque de hecho en el servidor de LATAM. Están todos reventando el Discord. Porque aparentemente eso lo pasó en LATAM. Y no estoy muy seguro si pasó también en LAS. Pero déjenos saber en los comentarios si hay gente que juega en NA o EOV. Y saber si esto también pasó allá. Y pues nada gente. Si es la primera vez que me ves no se te olvide suscribirte. Porque tú eres uno de nosotros. Un vicioso y adicto a League of Legends. Y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!